Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectos de continuar con el gameplay de Carrefour, nos habíamos quedado en que habíamos abierto justo el candado para pelear contra el toro este gigante y pues vamos a ver como nos va me parece que me voy a morir al menos una vez o dos, pero vamos a ver ahí empieza, a ver me voy a acomodar porque, porque sé que esto va esto va en serio ya, esto va en serio ahí viene el toro, ahí viene, ahí viene ahí esperte, esperte que ahí viene ahí, ahí viene ahí, bien pepe a ver creo que tengo que romper esto con, con esta palanca de acá y ahí empezamos, vamos torito, torito, mira justo abre y le doy un gesto, mira mira justo pum, se abre no, no, no hacía nada ah tan mal, entonces bueno tengo que ir contra el toro de frente tengo que ir acá no, no puedo, no pues vamos contra el torito torito, torito chao ay no mames, que pedo con la cinemática me salió una línea más negra, más grande de que la que antes la cinemática más, más fea todavía se ve que el juego mismo disculpen las líneas negras recuerden que esto está en el emulador de Playstation 2 porque si no, pues obviamente lo traía por, no sé, por play o de la mejor manera pero, eh, lo bueno es que se ve más clarito que en el que en otros lados toma, que tengo más infinita es lo bueno au hey no me quita mucho, ¿no? bueno a pesar de estar indifícil au bueno también me, me da un montón de vida ok parece que es la primera ya primer QTNB gira la palanca izquierda eh, para los masajes bueno, las masajes grandes si, algo más de esas cosas eso eso torito eso torito eso torito eso torito eso torito y, pa' abajo ay no, espérate, espérate tengo que ir, tengo que ir para acá córrele güey vamos a la verde corre, 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 corre corre, 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 corre tengo que lanzarle esa cosa ya me he olvidado y de ahí iba a venir como loco, el piche ¡Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos! ¡Ay, Dios! Yo conseguí mi arroyo. Ahí te voy todo. Por gusto, parito. Por gusto me metes lava, por gusto me metes todo. Porque igual te vas a morir, te vas a morir. Te meto con magia también. Bueno, con magia infinita cualquiera, ¿no? Ahí viene el segundo Quick Time. Son cuatro veces, creo. Si no me equivoco son cuatro. Si no son cuatro, son tres. Normalmente son tres. Pero si no, son cuatro. ¡Venga, déjate querer! Por gusto, bruto, te bloqueas. ¡Listo! ¡Va para el suelo! ¡Ahí te va! ¡Vamos corriendo! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Igual te da un buen tiempo. O sea, el juego te da también un montón de tiempo como para ir hasta la palanca y hacer todo lo que tienes que hacer. Si no corres, o sea, si te quedas pegándole de nuevo, el juego automáticamente dice... Ah, ok, sí, ya se equivoco. Y bueno, eso. Por gusto, es torito, por gusto. ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás! Claro que el juego aquí no estaba con eso. ¡Oh, tal vez no! ¡au! ¡Espera! ¡Pinche toro! ¡Pedero! ¡Una más! ¿Una más? ¡Ya se le rompió! ¡Ah! Ya le rompí. Le armado, eran dos más. Ok, y la tercera, entonces la vencida Ay, qué, por acá Hola, dame permiso Oh, joder, joder Casi, casi Uy, no tengo vida Porque la vida estaba para recuperar Ay, no, ya me mató con eso Ya me mató con eso Ay, es que la vida que me había soltado El jefe, estaba ahí atrás Uy, desde acá Todito Qué abuso, todito desde nuevo No vale Ah, demonios Oye, toro, desgraciado Sos injusto, todito de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te manda? ¿Quién te está diciendo que te voy a enseñar? Ah, ¿qué te estoy diciendo? Oh, maldito, otra vez te tengo que estar haciendo Todas las mamás Me voy a volver un trompo Sí, ya sí, ya sí, ya sí A ver No, pero qué injusto No, injusto hacerlo todo de nuevo Tal vez tenías que mandarlo Eh, desde Desde que ya tenía así la armadura Pero Bueno, no importa No es difícil Lo difícil es por lo que me empezó a pegar Y ya me quedé sin vida Y como no me protegí Pues, me animó Bueno, vamos de nuevo Sí, me imaginaba que iba a morir al menos una vez Quería lo perfecto Bueno, perfecto no O sea Si moríes, ¿no? Véngale, toro ¡Aja, toro! ¡Aja, torito! Por gusto, toro Por gusto Con la magia No mato, me va a matar Qué chistoso Para hacerlo más raro Ahí está Véngale A la segunda Vamos Eso es Eso es Eso 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 Listo Abajo Abajo Como no, señora Atenas Mucha gran Espérate, toro Espérate Y ahí está Ok Ahí le va Adiós Uff Ya, bueno Con eso ahí en la siguiente Se rompe la armadura El tener que matarlo Toda cosa Bien, torito, torito Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Atrás, toro Para atrás Au Ahí pensé que justo Me corneó Pero Era para el juego Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Con esa técnica De miércoles Con la que me está Quitando un montón Carac... Ah Ahí se le rompió todo Pero estoy a la mitad De la vida Y no se me recupera Mira, no sé Por qué miércoles Me manda ahí El juego Bueno, la magia No le quita mucho Atrás Au Qué cara Eh Cómo Eso no me acuerdo Que hiciera Toma, toma, toma Toma, toma Justo cuando golpea Yo le meto siempre La magia Porque es importante O sea Ahí te cubre Después de los ataques Para atrás No, pero ¿Cómo me cae eso? En serio Todo maldito Ven acá No mames Me va a matar Mejor Me meto mamá magia Y ya Ah, ya Ya está ¿Ya tengo que meterle El golpe final? Pues sí, ¿no? Ya Qué mejor Adiós Torito Me hiciste Sufrir un poquito Un poquito No, no La mitad del gameplay Me hiciste sufrir Porque me mataste Alguna vez Ya está Atravesadazo Rompió la puerta Sin querer Queriendo Y listo Bro Sí, muy bien No, pues qué fácil ¿No? ¿Y por qué la cinemática Se ve tan fea Al lado del juego? Pues No sé Muy extraño ¿No? Será porque Bueno En realidad El juego Como está en el emulador Lo que hace Mi tarjeta gráfica Es aumentarle Las gráficas No sé qué hace El emulador también Pero Está como si estuviera En Pues no En la remasterización O algo así Y se ve bien Me imagino que la remasterización Se ve mucho mejor Que lo que estoy viendo ahorita Aparte Es como se llama Recuerden que yo En el gameplay mismo Se le baja la calidad Cuando Cuando está subido en YouTube Está menos de la calidad De lo que yo estoy viendo Realmente Todos los juegos Todos los juegos Que he subido Siempre se le baja un poco Es por el códex ¿No? Que seguramente Para bajarle el pez Y toda la cosa Pero bueno Al final y al cabo La cuestión es que Ustedes puedan ver Como yo juego No No mal Si no ¿Para qué subo? A ver algo más Si no por aquí Nada más Vamos a leer esto Mi segundo y último hijo Ha seguido su hermano A los campos elígios En mi corazón Sé que Sé que debo continuar El trabajo de los dioses Pero su precio Ha sido alto Y al fin Al fin Mi alma Empieza a dudar Patos verdes ¿Para qué chingadas? Si te pones a dudar Bueno Vamos a robarle La cabeza al hijo Al segundo hijo Acá Venga Dale Dale Dame tu cabeza Dame 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 Con tu power Le tengo pegado Has adquirido la cabeza El hijo de Argar Y su espada ¿Por qué no puedo usar su espada? Bueno vamos Ya que yo tengo la cabeza Entonces para qué chingados Me va a servir Me va a ver el video Como es Vámonos Y acá creo que ya me dan El poder de Hades ¿No? Si no me equivoco Ya me dan el poder El gran Hades Que no se parece en nada Cuando sale en el 3 Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En el sitio Listo Está muerto el toro Atravesado con una Andesa municipal Ahí está Ahí está Ya sabía que se me daban Bien Estoy feliz A ver Parece un peje de la Hades Bueno me va a dar sus almas Toma este poder Y usalo para derrotar a tus enemigos Cómo no mi querido Hades Botón Hacia arriba Y el dedos Para usar la magia Si Ya vinieron los chistosos esos Venga Vamos a levelearlo de una vez 4.500 Si tengo Debería aumentarse de una sola ¿No? ¿Quieres levelear este poder? ¿Tanto es? ¿Tienes eso? ¡Pum! Ya está No el ves así Con su marcador ¿No? Bueno En ese entonces A uno le gustaba ver Cómo fluía esto Almas más poderosas ¿Ok? Nada más Aumentamos también el nivel 2 Parte del nivel 2 En el God of War 2 Y en el God of War 3 Se hicieron esto más rápido O sea Hicieron que fluya los puntos más rápido Para que caiga más lento Listo ¡Au! Le pegaron Y ya se volvieron de color naranja Y después creo que se vuelven de color rojo Creo Ahí vale Yo no le pego a nada Todito se puede Y como tengo maestro infinito Pues fácil Como no mi querido Hades falso Bueno porque Bueno él sería el original ¿No? Porque después vendría el segundo Que es el del El del El del Dos El delgado por dos Y el tres Porque bueno Este ya no tiene nada que ver Vámonos por el agüita Bajo Y luego él va Y ve como se hacía En R1 Ya ni me acuerdo A donde tengo que ir A donde me lleva eso Seguramente a la piscina Esa Que había En medio Ah no Acá Ok Acá No lo puedo poner No, no lo puedo poner Y ahora O si Espérate a ver Capaz no me aparece el botón Ah si ves Solo tenía que apretar Ok Y ahí se baja el agua Ok Y abrí la puerta Listo Bueno ahí está esa cosa Creo que tengo que mandar A la puerta que está por allá Espera que no era No, no, no Para el otro lado Para el otro lado No Para el otro lado ¿Por qué no puedo hacer Para el otro lado? No puedo hacerlo Para el otro lado Tengo que hacer en círculo Bueno aquí no es Aquí tampoco La siguiente debe ser Eh, sí Aquí es Ok Listo Va uno Después tocaría Abrir esta puerta Creo que era ahí ¿No? O tal vez Lo he mandado A otro lugar Que no era Creo que sí Sí me equivoqué Bueno ¿Dónde está ahora La palanca? Primero quiero entrar A eso de las musas Obviamente para Tener ya toda la vida Al máximo La magia también Creo que también Me da a Norbes Eh, pero no veo La palanca ¿Dónde está la palanca? Acá está Ok Eso no es Vamos a avanzar A ver si la encontramos Debe estar por ahí Seguramente Y ahora que me estoy Acordando En la parte de agua Donde estábamos Eso del templo De Poseidón Donde estaban Las estatuas De Poseidón Ahí por ejemplo Me olvidé Eh, una Una sirena Que estaba oculta Detrás de unos muros No me acordaba Que estaba ahí O sea De casualidad Estaba viendo Uno de los videos De God of War Eh, y justo Me di cuenta Que aparece ahí Y me dije Oh, ya que Me olvidé Esta es la parte La principal Donde tenemos que ir Sé que tengo que dar Un vueltón de nuevo Pero quiero ir Eso de las musas Para una parte importante Del juego No importa si nos demoramos Un poco más Pero va a valer La pena Creo que es en esta Que ya sigue Ajá Vámonos Vámonos Ahí te pongo Las dos Güell Ábrete Es eso Que te abren Ahí está ¿No ves? Que sí me acordaba Y esto Supuestamente Me aumenta Un montón Así Así Me baño Mira Oh Oh Zeus te concede El don de la experiencia Que tus talentos Superen los límites De cualquier Montero Bestia ¿Cuánto me da? Eh No me acuerdo A ver 7 Qué desgracia Bueno Al final La importancia es Zeus te concede El don de la magia Que tus enemigos Huyan ante el poder Que acabas de obtener Y ese es el máximo De magia Y acá es el máximo De vida Zeus te concede El don de la salud Que tus enemigos Timblan ante la fuerza Que acabas de obtener Listo Al máximo Máximo De los máximos Y abrimos Este cofre más Eso es Y acá hay una Una cosita que dice Aunque los dioses Ocultaron la caja de Pandora No carecen de compasión Usa las arenas mágicas Obsequio de los olímpicos Para aumentar La posibilidad De alcanzar Tus objetivos Autobjetivo Patos verdes Tercero Arquitecto Jefe Ideal Sub Ok Y bueno Vamos a aumentarle A esto Apenas eran 2000 Pero ya salgo No sé O sea Yo sinceramente Los dados Me puse a descubrir Todo Y pues Uno lo descubre Vamos a guardar Por si acaso Sé que no necesito Guardar ahorita Porque necesito Darle la vuelta A todo Vamos a darle A la vuelta Todos estos anillos Y con eso Terminamos Me voy a demorar Un poquito más Tal vez en este gameplay Pero no importa La cuestión es hacerlo Ya de una vez Para ya no estar haciendo En otro En otro siguiente Y no demorarnos Tanto tampoco en eso Así que bueno Tengo que darme Un vueltón gigante Pero ya Ahí va Ahí va En cualquier momento Si, si Aparece En cualquier momento Bueno Esa no es Esa es donde Estábamos antes Si se pudiera Hacer hacia atrás Obviamente Ya lo hacía hacia atrás Y ya está Pero no se puede Tienes que dar Toda una vuelta Entera Para llegar Otra vez Al punto importante Que todavía falta Medio hora después No Acá ni siquiera es La siguiente todavía Un año después Dos años después Tres años después Tres años después Cuatro años después Pinche avión Pasa por mi casa No puede ¿Por qué siempre Pasan por mi casa? Parece que pasaran A lo de mi ventana Pero Espero que no lo escuchen Aquí es Va uno Va dos Y el de adentro Que no sé Dónde estará Vamos a buscar La entrada Ya son las escaleras Espero que no es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? No me digas que estaba Atrasito No va Yo estoy dándole En un vuelto Seguramente que sí Ay Sí Sí, sí estaba Bueno ya Espera ahora Esto es otro Vuelto más ¿Por qué? Porque no puedo Empujarlo Es el otro lado Esa no es Debe ser tal vez La siguiente ¿Será la siguiente? A ver No Una más Una más Una más Una más Aquí Y bueno Otra vez tengo que dar La vuelta a eso Porque pensé que era Por ahí Pero no era Ay Todavía para la derecha Ay Tremendas vueltas Que te hacen dar En este juego Y vicegratos Que mueve edificios Con solo una palanca Así cualquiera Con los poderes Ultra naturales Super naturales No pues bien naturales Bueno vámonos A poner Abrir esta cosa Y ya Y con eso Lo dejamos hasta ahí O bueno Lo voy a dejar hasta ahí Como para el siguiente O para Ay Ay Vayan a pegarle Por favor No molesten Sácalo la mía Y ya yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este gameplay De God of War Los dejo ahí pegándoles A los otros Y ya saben Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.